Hola estimadas y estimados estudiantes de séptimo básico, deseo que se encuentren muy bien en su hogar junto con su familia, cuidándose en casa. Hoy día la invitación es a seguir trabajando en nuestra unidad de atletismo, de la cual ya hemos visto algunos conceptos básicos, como ya sabemos que el atletismo es uno de los deportes más antiguos del mundo y que también tiene que ver con una palabra que viene de la palabra griega, atletes, que se define como aquella persona que compite en una prueba determinada por un premio y esta palabra está relacionada con un vocablo que es aletos, que es sinónimo de la palabra esfuerzo. También ustedes aprendieron en la guía número 1 que existen diversas pruebas atléticas, en las cuales encontramos las carreras, los saltos y los lanzamientos. En esta sesión nos vamos a enfocar principalmente en las carreras, las cuales son bastantes, en las cuales encontramos la marcha atlética, las carreras de velocidad, 100 metros planos, 200 metros planos, 400 metros planos, las carreras de medio fondo, que van desde los 800 metros planos a los 3000 metros. También están las carreras de fondo, que sería de 5 kilómetros, 5000 metros en adelante, las carreras con vallas, que ya se necesita un implemento, hay una carrera que se llama de stipensis o con obstáculos, y por último están las carreras de relevo, que es en el único caso que son carreras en equipos, donde participan cuatro integrantes por equipo. La invitación ahora es a que ustedes realicen una rutina de ejercicio específico de la carrera del atletismo para trabajar técnica de carrera. Así que, a motivarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!